Los modelos nos echen para afuera, porque nosotros, como te digo, nosotros no pagábamos nada, no tenemos derecho de nada. Pero por otra parte sí, porque las que estaban, ellas pagaron muchos años, que fue mi suegra, ella pagó muchos años, pagó todo, pagó luz, pagó agua, incluso cuando yo me metí todavía a seguir pagando. Pagaba luz y agua, pero ya el permiso ya no lo pagaban.